¿Qué estás haciendo, Mariana? ¿Dónde están los piojitos? ¿Qué estás haciendo? ¡No! Me estoy sacando un piojo. A ver. ¿Tenés o no? No sé, estoy buscando. ¿Y hoy a la mañana no te pasaste más temprano? Sí, me saqué 11. ¿Cuántos? 11. ¿Salió ahí? No. ¿Así que tenés piojos? Todo el mundo tiene piojos. ¿11 de piojos te sacaste hoy a la mañana? Sí. ¿Y a vos te parece bien? Me lo contagié en la pile. Mirá vos. Y ahora estoy viendo a ver si hay más. ¡Mirá vos! ¿Hay? No, si hay viernes. Piojosa. Hay que buscar a la madre de los nenes. Tenía un nido de rata ahí en la cabeza. Chau, salió, va. ¿Nos de nido de mis ja ponerlas? ¿Tenerol? ¿ what grab